En el mundo prehispánico, la creación del dios Quetzalcóatl estaba relacionada con el maíz, así como la creación del ser humano. Acá en Mesoamérica se empieza a domesticar una planta que su nombre náhuatl nos dice lo que significaba el teosincle, el grano de los dioses, que es un pasto también, una herbácea grande, que en la espiga tenía unos cuantos granos, cinco o seis granos más pequeños y duros, pero que nuestros antepasados recolectaban. En Latinoamérica hay aproximadamente 220 razas de maíz, de las cuales unas 64 son de México. Si no existiera el maíz, dicen por ahí una frase, no existiría el país, y nuestros antepasados se llamaban los hombres de maíz, por la gran relación y dependencia que tenían como el sustento principal del maíz. La tortilla, tamal y el atole son los tres productos base de la alimentación mexicana, todos provenientes del maíz. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.